En el corazón de la selva del Braem, dos camionetas 4x4 iban cargadas con más de 300 y 288 kilos de drogas cocaínicas. Se logró la detención de una persona quien en flagrancia delictiva, en flagrancia delictiva, se encontró transportando sustancias costales de polifileno color negro, que en su interior contienen sustancias de al parecer alcalo de cocaína. Porfirio Mesacuro es el hombre que no pudo escapar cuando la policía intervino este miniconvoy que tenía como destino la región Ucayali. Retrocede, ahí nomás, ahí nomás. La población intentó frustrar las acciones de los agentes antidrogas, una práctica común en las zonas de producción de drogas cocaínicas. Mientras que en paralelo se ejecutaba una intervención en el río más caudaloso del mundo. Encontrándonos en el río Amazonas, en el distrito de Yabarí, provincia de Maricá, Ramón Castilla, departamento de Loreto. Procedemos al registro. Efectivamente, se puede visualizar unos paquetes. John Carlos Tarrillo Chávez es el nombre del barquero que cayó en posesión de 11 paquetes de alcaloide de cocaína. Metros más adelante. Arroja un color azul turquesa, indicativo presuntivo positivo para cloridad de cocaína. En total, 81 paquetes de droga que estaba siendo acopiada en territorio peruano y que sería encargo de las mafias del narcotráfico que operan en la zona de triple frontera. Finalmente, en Guanta, Yacucho, un vehículo era intervenido por los agentes de la Dilandro, que escondía decenas de ladrillos de cloro. El mismo conductor está procediendo a... ¿Sale todo el asiento? No, no sale. ¿No sale? Ya está. Guió a la policía. En total, 92 paquetes de pasta básica de cocaína fueron hallados en la carrocería de esta camioneta, que no es más que el reflejo de la lucha constante contra el narcotráfico. En lo que va del 2023, la Dilandro lleva decomisando más de 97 toneladas de droga, superando ampliamente las 85 toneladas del año previo. Y busca, a través de estas múltiples operaciones, llegar a fin de año a las más de 100 toneladas de drogas decomisadas, lo que marcaría un récord histórico en la lucha contra el narcotráfico.